Que huelen mis queridos confis, como están? Yo soy el Char y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a H1Z1 Así es chicos, y pues bueno confis, los dejo con esta super partidita que me he sacado Ya sabían antes del directito Con esta partidita que pues bueno, la verdad estuvo super ricolina Me agradó bastante lo que fue la partida Y que me muero y que me muero Entonces chicos, pues bueno, fue una partidita que me saqué precisamente Momentos antes del directo Y son de esas partidas que realmente no las grabas Y que salen chido, no lo puedo creer wey Cuando quieres grabar una partida no te sale absolutamente nada Estás muere y muere constantemente Entonces, es una partida que la verdad estuvo muy muy chida Y lamentablemente por no pensar antes de actuar Precisamente me sucedió esto Pero pues bueno, espero que Después de un año de no haber jugado el H1Z1 Pues creo que todavía no pierdo ese toque O será que ya te vas acostumbrando poco a poco a cómo jugar este tipo de videojuegos Pero bueno, los dejo chicos con esta partidita Espero que les guste Y ya saben, un buen like todo ricolino Se agradece Porque ayuda bastante Y endulza mi corazoncito Así de que, pues bueno chicos Yo me despido Yo soy el Chávez Y los dejo con esta super partidita Vale, besito En su nalga derecha Y hasta la próxima Bye 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 No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!